Inflotado el mensajero, ya lo vamos a repasar. Después vamos a seguir repasando la gente opinando. En el medio de todo esto está la algarabía, está el evento, ¿no? Los jugadores pasando con la copa. No le ocurre. Allí en 25 de mayo y 9 de julio en Buenos Aires. Está con nosotros Agustín Cook, que tiene la gentileza de contarnos, de narrarnos qué es lo que está sucediendo allí, en vivo, para Soulplay 91.5. Agustín, el gusto de saludarte. Viva, esperate aquí en Santa Fe. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Martín? Bueno, ¿qué tal, Laura, también por ahí? Aquí estamos, haciendo un poquito la pausa de este largo día de festejos aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en lo que tiene que ver con el recorrido de la selección argentina, con la Copa del Mundo por los diferentes sectores, obviamente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este momento estamos en la autopista 25 de mayo y 9 de julio, el punto donde ha trasladado la selección argentina lo que tiene que ver con la base de la llegada de la Copa, la llegada del 10 y compañía, para poder presentar, para poder festejar con toda la gente. Un festejo que comenzó a las 11 del mediodía, que se ha retrasado muchísimo, está estipulado para que dure en tiempo total, démonos una idea, entre 5 o 6 horas. Recién han pasado 3 y han avanzado 30 kilómetros desde el predio de la Asociación del Fútbol Argentino, la selección que recién se está despegando del peaje de la autopista Radicieri, para luego encadenarse con la General Paz, y así en un trayecto donde está plenamente cortada de punta a punta la General Paz, poder agilizar lo que tiene que ver con este trayecto. Luego, ingresarán en el llamado Paso del Bajo para ascender la autopista 25 de Mayo y terminará recorrido en la 9 de julio y de intersección de la autopista. La realidad es que hay mucho de día, así como también hay mucha gente que de a poquito se va retirando aquí de lo que tiene que ver el perímetro, ya son muchas horas, tengamos en cuenta, hay mucha gente con la que he tenido la posibilidad de charlar, que está desde las 7 de la tarde, 10 de la noche del día de ayer, que aprovechó el día feriado, y que ahora también, bueno, le está pasando factura, ¿no? Es que he hecho a este suceso multitudinario el festejo de la gente para los jugadores de la selección argentina de la Copa. Increíble, Agustino, que estamos viendo en los monitores, que nos entregan los canales nacionales, las imágenes, la algarabía, la gente allí, toda esperando el micro de la selección argentina. Contanos, estás en un lugar privilegiado, ¿cómo se desenvolvió la ciudad? Si estuvo preparado, si hay subtes, el transporte público de pasajeros, si es accesible allí para llegar. Contanos un poquito todo eso, Agustín. Bueno, a ver, se podría dividir en dos partes, o quizás en dos bloques, porque la gente que vino ayer por la tarde-noche, y aquella que llegó hoy por la mañana, entre las 7 de la mañana y las 11 del mediodía, se puede decir que tuvo una accesibilidad mucho más liviana, tranquila, directa, ¿no? Ya sea por medio de transportes tradicionales, como colectivos, así como también las diferentes líneas de subte, o mismo para automóvil. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Porque hoy, a diferencia del domingo, cuando Argentina se va a hacer la cuestión, no se realizó un corte o un cordón policial donde mismo las arterias de principales avenidas estaban en posibilidad de transitar, sino que, obviamente, la decisión que tuvo el ente gubernamental fue de dejar abiertas las principales venas ateras, es decir, calles más chicas y avenidas, incluso también autopistas, libres para que la gente pueda circular en conjunto, en principio con la selección, y también que puedan encabezar esta caravana todas las personas. Pero, bueno, la realidad es que, posterior a las 11 del mediodía, ya con caudales mucho más importantes de gente, muchas de ellas que se manejaron en la línea de colectivo hasta las inmediaciones, luego también a partir de las 11, la línea de subte decidieron cortar su trayecto hasta las principales avenidas, ocho cuadras a la redonda de los gris, con decir, la línea B, la línea D, finalizando su recorrido en las estaciones Callao, la línea A y E, lo propio por allí, por Jujuy, y la H, que directamente hizo una conexión hasta la última parada desde la estación, es una de las estaciones de trenes más concluidas, aquí lo que tiene que ver con la feo torna de Buenos Aires. Agustín, fue bastante dividido. Bien, Agustín, quería preguntarte, porque bueno, lo que vemos acá es una, imágenes de un hormiguero humano, realmente una marea humana incontenible, pues titula uno de los canales, preguntarte si ha habido algún incidente, algún herido, alguna cuestión de ese tipo, incluso anoche cuando llegan los jugadores, también la marea de gente, tres de la mañana, cuatro de la mañana, como si fuera la siesta misma. Y preguntarte también por el despliegue policial, ¿no? Primero eso, si hubo algunos disturbios, gente herida, o alguna cuestión así que lamentar, y en números más o menos, si tenés idea, de la cantidad de efectivos policiales, o del despliegue que se necesitó para esto, ¿no? Mirá, hay una realidad, y que también, en este caso también podríamos vivir los dos, pero es, una, el operativo policial que llegó a la selección argentina, y entonces el operativo policial que se desenvolvió aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque, porque a nivel de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al no haberse cortado talles, eh, en arterias principales, había una cantidad de efectivos policiales muy normal, a la que vemos en el día a día, ¿sí? Sí se han concentrado quizás, más del 9 de julio y 25 de mayo, 9 de julio de la línea corriente, efectivos policiales, y vallados para, eh, impedir lo que tenía que ver con el disturbio contra los principales locales, con que hacía más, pero no, eh, una organización de, eh, dividir a la, a la gente, o dejar espacios de circulación, luego, en lo que respecta a la selección argentina, es, si ya, la gente se está escuchando, si lo pudo haber ayer por la, por la medianoche, la madrugada, eh, los 300 policías, motorizados, allí, custodiando el colectivo de la selección argentina, desde el trayecto de CELSA, a la Asociación del Fútbol Argentino, eh, y bueno, en este caso, hoy por hoy, realizándose de una manera similar, pero no ha sido más que eso, la realidad es que, a nivel público, a nivel ciudad, no ha habido un operativo policial armado de manera correcta, como hubiese debido a ser en este caso. Claro. Bueno, eh, por último, Agustín, ¿a qué hora intuís que llega el micro por allí, este, por donde estás, en 25 de mayo y 9 de julio? Y mirá, estamos llegando a estas horas a las 15 con 0,1 minutos, yo creo que acá va a llegar a las 18 horas, a la pucha. 18 horas, con suerte, eh, es la realidad, si en 30 kilómetros los hizo en 3 horas, y todavía le faltan por lo menos 130 más hasta aquí, eh, yo digo, no creo que menos de eso, salvando que, bueno, obviamente van a tener la general paz, es un largo trayecto para ellos solo, para poder circular en la avenida, el tema es también cuando lleguen aquí a 25 de mayo, que se van a encontrar con otra manera de gente. Bueno, larga jornada, te espera, este, si bien estamos a 3 o 4 horas, pero, eh, la espera se hace más, eh, más densa, teniendo en cuenta el calor, el sol, y la cantidad de gente, impresionante. Agustín, te mandamos un gran abrazo, y gracias por, eh, hacernos esta pintura de lo que está sucediendo allí, en la zona donde estás apostado, en 25 de mayo y 9 de julio. Un gran abrazo, te saludamos desde Santa Fe. Bueno, Martín Lau, muy buenas tardes, estaremos en contacto, conexión, siempre y cuando aquí, en la ciudad y en el despacho, se los deje, muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias Agustín. gracias Agustín.